Fernando Colunga El actor ha participado en grandes producciones como, Pasión y Poder, Porque el amor manda, Soy tu dueña y muchas otras, las que lo han consolidado como uno de los talentos favoritos de múltiples productores de la pantalla chica en México. Tal es el caso de Juan Osorio, quien reveló que para su próxima telenovela quisiera buscar a Colunga para que sea el protagonista. Es una telenovela muy especial y me encantaría que Fernando Colunga fuera el protagonista. Estoy buscándolo para seducirlo y que sea el responsable de la historia, porque hay actores que toman el peso de la trama junto al productor. Y es su caso. Según el mismo productor, el melodrama llevaría por nombre espíritu de madre, y se dice que la historia ya está en proceso de guión para que salga después de que finalice Mi marido tiene más familia. Se sabe que el productor más popular de San Ángel también tiene en mente otros dos proyectos por lo que los altos ejecutivos de Televisa están muy contentos con la presencia de Juan Osorio entre sus filas. ¿Te gustaría ver de regreso a Fernando Colunga? Con información de TVY novelas y TV notas fotografías propiedad de Liberalsan y Latin Times anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. ¡Suscríbete al canal!